Bueno, gracias a Dios el poco tiempo que tengo de estar con los compañeros. Nos hemos ido entendiendo y bueno, tengo muy buenos compañeros con mucha calidad y bueno, eso se ha reflejado en la cancha. Bueno, siempre lo he dicho, para un delantero siempre es importante anotar, pero siempre lo dije, para mí es más importante el equipo y bueno, hoy se me dio a mí, en otro partido se le puede dar a cualquier otro compañero. Acá como le digo, lo importante no es mi persona, sino el grupo. Siempre lo he dicho, para mí la edad no es lo más importante. En el fútbol siempre lo dije, no hay jóvenes ni viejos, solo hay buenos y malos. Y bueno, en mi caso, gracias a Dios, Dios me ha dado el don. Bueno, sigo anotando, sigo aportando a los equipos donde estén. Hoy me toca estar acá en San Carlos, un pueblo que ya había tenido la oportunidad de estar, un pueblo que me recibió bien. Y bueno, ahora trabajar, ir partido a partido. Dije a mis compañeros aquí calladitos, partido a partido y empezar a hacer lo que es la casa fuerte. Buenas noches, lo que viví con la liga, el torneo pasado, fue algo muy bonito. Agradecerle a toda la afición que me trató bien. Bueno, pero ahora estoy acá en San Carlos, otro pueblo que siempre me ha recibido bien. Y bueno, acá siempre lo dije, acá no estamos pensando en el descenso, acá estamos pensando en hacer un buen torneo, en clasificar. Y yo creo que si vamos partido a partido, paso a paso, tenemos un gran equipo para pelear. La verdad, nunca me he puesto una meta. La verdad, siempre me gusta ir partido a partido. Si cuando el torneo avanza y depende de la posición donde estoy, ya empezaré a pensar en lo que es el voleo. Pero de momento, solo quiero pensar en ayudar al equipo. Y siempre lo dije, Dios sabrá lo que va a pasar en el futuro.